Existen dos formas de que tu casa sea la primera en venderse. ¿Quieres saber cómo podemos hacerlo realidad? Pues atentos porque hoy nos sumergimos en las profundidades marinas que todo buen capitán desarrolla en una operación. Vender una casa es como navegar en un mar de incertidumbre donde cada ola representa un nuevo desafío, al igual que un submarino debe sortear bancos de arena y corrientes marinas adversas para alcanzar su destino, los vendedores deben lidiar con largos tiempos de espera, la falta de interés de algunos agentes inmobiliarios y la presión de encontrar al comprador ideal. Sin embargo, Visual Home es como un sonar de alta precisión que detecta las oportunidades ocultas en el fondo marino. Con su extensa red de 4.500 clientes confiables en Visual Home, Visual Home garantiza una venta rápida y segura. Al igual que un submarino utiliza su sonar para identificar objetivos y trazar rutas óptimas, Visual Home emplea una estrategia de captación única. Conecta a los vendedores con los compradores adecuados en un mercado inmobiliario competitivo. Visual Home es el faro que guía a los vendedores hacia un puerto seguro, ofreciéndoles una ventaja competitiva que los diferencia de las competencias. ¿Quieres que tu objetivo se cumpla? Conoce nuestro método único, la captación a cero, y cambia tu vida para siempre. Te saluda Juan Carlos Gallego, tu asesor inmobiliario mejor valorado por Google para todo el mundo. ¡Hasta luego!